¡Qué terrible fue el pasado! Todo triste y desolado, todo lleno de maldad Sin ilusión de vivir, siempre sufrir y sufrir ¡Qué terrible soledad! La vida es una quimera, es una de pasajera Que se va, se va y se va Hay que saberla llevar, no se vaya a maltratar Pues se va, se va y se va Hoy me gozo en el presente, Cristo está en mí plenamente Siento su amor en mi ser ¡Qué lindo es estar con él! Quiero serle siempre fiel, olvidado es del ayer La vida es una quimera, es una de pasajera Que se va, se va y se va Hay que saberla llevar, no se vaya a maltratar Pues se va, se va y se va ¿Qué será de mi futuro? Yo lo sé, ya estoy seguro, sé que en sus manos estoy No me importa lo que venga, que su gracia me sostenga Sé que a su encuentro yo voy La vida es una quimera, es una de pasajera Que se va, se va y se va Hay que saberla llevar, no se vaya a maltratar Pues se va, se va y se va Pues se va, se va y se va Pues se va, se va y se va ¡Gracias!